Iniciamos con la clase de Biblia. Buenas tardes y bienvenidos. El objetivo de esta clase es conocer los diptongos en Kichwa para escribir correctamente oraciones y textos. Y hemos venido observando y también escribiendo palabras y algunas oraciones con respecto a eliminando los diptongos. En este caso vamos a ver lo que es el uso de la Y en U, perdón, en IU, eliminando el diptongo. Como yo les decía que en el Kichwa no hay el diptongo, ni el triptongo, ni el hiato, aunque en el español sí lo haya, pero en Kichwa no lo hay. Por esta razón nosotros utilizamos lo que es la W y la Y para eliminar estos diptongos. Y por eso aquí tengo algunos ejemplos que les voy a mostrar. Miren, yuyana, pensar, mayu, río, yuyu, verdura, shuyu, dibujo, yupechani, gracias. Estas son las palabras con el uso de la Y, con la iu, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos encontrar en los diferentes textos que nos, o revistas también, o en el internet, palabras que comiencen con la yu, ya sea este al inicio, en el medio o al final de una palabra, ¿sí? Entonces esto es lo que tenemos que hacer nosotros con respeto al uso de la guía. Y con estas mismas palabras yo he realizado algunas oraciones. Miren, aquí está muy chiquito, ya les voy a agrandarle para que lo puedan visualizar de la mejor manera. Miren, oraciones se dice yuyeikun. Y por eso, como la primera palabra era yuyeikun, es nyuka yuyahuni, que estoy diciendo, que yo estoy pensando. Ixkayimayuta, rikuni, veo dos ríos. Yuyukunaktam, mikuni, como verduras. Shuk, shuyuta, tulpuni, pinto un dibujo. Yupaychani, mashikuna, gracias amigos. Entonces, de esa manera es lo que nosotros podemos utilizar estas palabras, como les decía, del uso de la yu, en la iu. Entonces, si fuéramos en el quichu antiguo, hubiésemos escrito con la iu, ¿sí? Pero como ya les he dicho que siempre ahora con el quichu estandarizado, vamos a escribir de esta manera, la iu y la u. Y entonces, estas palabras lo vamos a encontrar en el diccionario, en el internet o en otras revistas que nosotros podamos tener. ¿Sí? Entonces, esto es, chicos. Entonces, esto es lo que es respecto al uso de la iu. ¡Gracias! ¡Gracias!